¿Sientes que tu vagina después de haber tenido uno o varios partos por vía vaginal es más amplia? ¿Que ya no disfrutas de tus relaciones psicosexuales lo mismo que tenías antes de haber tenido esos partos? Hola, soy Juan Fernando Bogenini, soy ginecólogo y hoy quiero hablarte de un tratamiento exclusivo de la clínica Juan Fernando Bogenini para la relajación vaginal y mejorar esa satisfacción durante las relaciones sexuales. La relajación vaginal se refiere a que la vagina está más amplia de lo que estaba antes de haber tenido esos partos. La mayoría de las veces cuando una mujer tiene un parto por vía vaginal, el paso del bebé, la cabeza, los hombros, hace que los músculos de la pelvis se estiren y que nunca vuelvan a su condición normal después del embarazo. Eso hace que la mayoría de las mujeres cuando tienen una relación sexual sientan menos placer porque cuando estén ponen la fricción va a haber menos roce y va a haber menos disfrute de la relación sexual. Lo que buscamos con este tipo de tratamientos es que la vagina esté más estrecha y que la fricción, ese roce durante la relación sexual sea muchísimo mayor y que por ejemplo el placer tanto para la mujer como para el hombre sea también mucho mayor. Desde hace más o menos 12 años vengo trabajando con láser en la cirugía estética genital. Desde hace unos 7 años además empezamos a hacer tratamientos con láser no quirúrgicos para este tipo de problemas. Y eso nos ha permitido tener una experiencia suficientemente amplia para poder ofrecer un tratamiento ahora innovador exclusivo de nosotros en la clínica con Fernando Bojanini donde integramos 3 tecnologías innovadoras, 3 tecnologías de punta que cada una de por sí ya nos venía dando muy buen resultado en el tratamiento tanto de la incontinencia urinaria de esfuerzo como de la relajación vaginal. Pero que al integrarlas nos permite mejorar muchísimo más esos resultados y podemos decir que más o menos 9 de cada 10 pacientes pueden tener mejoría tanto en incontinencia como en la relajación vaginal. Estamos hablando que integramos 3 tecnologías innovadoras el láser, la terapia de piso pélvico y una terapia de piso pélvico con unas ondas electromagnéticas que nos permiten fortalecer esos músculos de la pelvis de una manera mucho más eficiente de lo que se logra hacer con los ejercicios de manera voluntaria. En total el tratamiento se puede demorar más o menos unos 2 meses las sesiones del láser son una cada 3 o 4 semanas o sea que en esos 2 meses vamos a lograr hacer esas 3 sesiones de láser. Y en los intermedios vamos a hacer las sesiones de la terapia de piso pélvico con los distintos aparatos que tenemos para poder lograr tener un mejor resultado. Para poder saber si eres apta o no para hacer este tipo de tratamientos es muy importante una historia clínica verte en consulta y poder definir de acuerdo con tus necesidades y expectativas si eres candidata para hacer este tipo de tratamiento. Te invito a que pidas una cita al 448-2652 o al 317-375-3656 También nos puedes seguir en las redes tanto en Facebook como en Instagram y en Youtube y puedes entrar en nuestra página web www.juanfernandobohanili.com y dejarnos alguna inquietud o alguna pregunta que podamos hacer. ¡Gracias!